Facundo, muchas ganas de estar en la categoría, pese al día ya te acercaste al circuito. Me extrañaron, Juliano. La verdad que sí. No, por supuesto, como que responde, día viernes, y seguramente mañana va a estar igual, así que hay que inventarse. Mañana cambias la bicicleta por el auto con techo. Sí, esperamos que no sea una bicicleta, no, no creo, seguramente. El equipo trabajó muchísimo, la verdad estoy muy agradecido con todo el team Peugeototal, todos los mecánicos, Ulises, Alfredo, toda la gente de Peugeot que ha trabajado mucho, los sponsors que se han sumado a este lindo proyecto, y bueno, me permite hoy estar acá mojándome. ¿Un circuito entretenido, Rosario, para manejarlo? Sí, bastante entretenido, creo que no tener respiro en ningún momento, y exige bastante. Es un circuito corto, pero bueno, tiene lo suyo, una curva uno bastante rápida que me gusta, y después la otra parte muy técnica. Y con lluvia, y se va a poner lindo. No, 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 no.